¿Quién hace de Anne McKean? Ahí. Desconocida número dos del Princeton General. Por aquí, tú también. Ahí. ¿Chico gótico? Sí, al fondo a la derecha. Sí, tú aquí. Muy bien. ¿Crees que ver las fotos sobre nosotros será más efectivo que la hipnosis? Pues, si dejaras de hablar, la recreación podría estimular la actividad en mi hipocampo y la corteza para hipocampo. ¿Cuánto tiempo esperaremos aquí antes de que te estimules? Deja de mirar mis pechos. Y no digas que son muy pequeños. ¿Estás bien? ¿Qué hay? Nada. Me distraje. ¿Es Bicodin? No, solo es una ayuda para mi memoria. Fisostigmina. ¿Estás loco? ¡Esa medicina para Alzheimer sobrecargará tu cerebro! En efecto. Acelera mi descarga neuronal. Sube el voltaje de mi memoria. Y hace explotar tu corazón. ¿Cuántas te tomaste? ¿Ahora o incluyendo las que tomé de camino aquí? ¿Qué? House, esto no... House. ¿Por qué estás aquí? Tú crees en la razón sobre todas las cosas. ¿Debe haber una razón? ¿Tienes algo que decirme? Sí. ¿Quién soy? Eso es preguntar, no decir. ¿Quién eres? Tú sabes quién soy. Si lo supiera, estaría en mi cama en lugar de meterme una sobredosis de fisostigmina en la calle 60. ¿De qué está hecho mi collar? ¿Qué? ¿Sabes quién soy? No lo sé. ¿Por qué quieres que adivine? Porque no conoces la respuesta. Si no lo sé, tú tampoco. ¿Conoces las pistas? Sé que está oculto en tu subconsciente. ¿De qué está hecho mi collar? No. ¿Sabes quién soy? No tiene sentido. ¿De qué está hecho mi collar? Ámbar. ¡Oh, Dios mío! Ámbar. Ámbar. Adiós. Ámbar. 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 ¡Gracias! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¡Mi hombro! ¡Me duele! ¡Ayúdenme! ¡Ah! Debo atar esto a tu alrededor. Te confío. Quédate conmigo. Solo quédate conmigo. ¡Ayúdenme! oe Por favor iranman Anders. Lasaliz until he. ¡Le manchil de este conmigo!